Este es el rendimiento de León en casa, un equipo sólido como local, aunque había sido mejor Tigres, que de hecho sigue invicto en casa después de haber remontado el partido de la ida, y eso le da ventaja a los de Miguel Herrera de ir con el 2-1, aunque a León le valdría igualar la serie para poder ser finalista. Sí, ganando por diferencia de un gol 2-1, 1-0, 3-2, con eso pasa el equipo de León. Ganando pues, así de fácil, ¿no? Sí, 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 sí. Y del otro lado, por supuesto veo la posibilidad de que, aunque todavía no está 100% confirmado, sí hizo el viaje, pero si lo pone a jugar, aunque Miguel Herrera dijo, no quiero jugadores al 60-70%, para jugar hay que estar al 100%, y ojalá Guido sea sincero de que efectivamente hoy me diga, estoy al 100% y juegue, o no estoy al 100% y juegue alguien más. Y creo que si ingresa Guido, será por supuesto un aporte a la defensiva importantísimo para que hoy Miguel pueda sacar el resultado de la eliminatoria en el low camp. Tampoco, por lo menos es la sensación que me quedó a mí en la ida, tampoco es que lo haya extrañado demasiado, ¿no? Me da la sensación de que León estuvo lejos, más allá de que se adelante en el partido y tal, estuvo lejos de ser un equipo que inquietara mucho en la ida. Sí, porque le robó la pelota a Tigres, pero hoy León, quiero pensar que va a ir mucho más a esa disputa del balón, va a tener mayor posición, Tigres tendrá que hacer un partido, no quiero decir perfecto, pero sí con mucho cuidado, ojo con las bolas por arriba, que son cosas que le siguen doliendo a Tigres. Ahora, también pienso que Tigres con Miguel Herrera no es de que toma a León y ataca en 90 minutos, no, le va a ir a buscar también quitar la posición del balón. Para quedarnos con Tigres, primero el equipo que va ganando, ya hablabas tú de lo de Guido Pizarro, la posibilidad de verlo en esa línea de tres centrales, de ahí en más, difícil que mueva algo, ¿no, Miguel? Me parece que vamos a ver al mismo equipo. Sí, 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 Diente López adelante con Gignac, en este caso, Aquino como un carrilero por izquierda, el Chaca que creo tuvo buen partido igual como carrilero por derecha, y el tema de... Carioca, Bigón, eso no se va a mover. Carioca y Bigón no se va a mover, ¿no? A menos que en algún momento del partido, tal como hizo, vino a los cambios, se dio cuenta que de pronto el equipo no reaccionó bien y terminó metiendo a dueñas también en el mediocampo, ¿no? Sí podría cambiar León, dos titularidades consecutivas para Ormeño, por ejemplo, como centro delantero. No sé si ha sido lo que esperaba Holland del exjugador de Puebla. Bueno, da la impresión que tiene sus dudas, ¿no? Porque tuvo pocos minutos en la temporada, 361 minutos, si no mal recuerdo, en el caso de Ormeño. No sé si vaya a querer ir con Dávila o con Ormeño como en los últimos dos partidos, o quizá Dávila que dicen que estaba quejado de una dolencia en el tobillo derecho. Ni siquiera arranque con Dávila, tengan que meter a Gigliotti. Hay que ver si mantiene a Omar Fernández y a Mena por los costados, con Colombato y Rodríguez en la contención, o si se anima entonces a quedarse con un solo punta, involucrar a Jack Venezes, el chileno. Bueno, pues aquí está lo que ha sido Miguel Herrera jugando liguillas, el único técnico mexicano que queda de los cuatro semifinalistas. Un tipo evidentemente muy experimentado. Seis finales disputadas del Piojo, tiene dos títulos, ha perdido cuatro. Muchos dicen, pues Miguel pierde más de lo que gana, puede ser un ángulo en la realidad. Pero hay que estar ahí. Exacto, es lo que te iba a decir, ¿no? Hay que estar, y Miguel es un constante, metiendo a sus equipos, llámese como se llame, porque lo hizo con Rayados, lo hizo con América, lo hizo con Xolos, lo hace ahora con Tigres, a estas instancias del campeonato. Y ¿sabes qué? Creo que algo que ha aprendido bien Miguel en el fútbol mexicano, y quizá que todavía lo dejó mucho más marcado en su paso por América, es que hay instituciones a las cuales no puedes nada más llegar y meterlos a la liguilla, ser primer lugar, no, 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 que tienen la obligación, o por lo menos el compromiso de decir, ¿sabes qué? Si no soy campeón, fracaso. Y así... Y Tigres un poco no la tenía, me parece. Tigres era muy permisivo desde su directiva y su afición. Está bien. Muy condescendiente con eso. Está bien, pero tú y yo sabemos que por el dinero que tiene Tigres, por los equipos que ha armado en los últimos 10 años, entonces ese compromiso de ir a buscar el título, si no lo consigues, termina siendo un fracaso. Por eso te digo, más con América lo aprendió, y creo que él lo traslada ahora a Tigres. Sí, y creo que Miguel en general es una de las cosas que más se puede ponderar de Miguel, de reconocerle a Miguel el compromiso que tiene siempre por el resultado. Miguel sabe o pretende allá donde va, ganar siempre, ¿no? Y ojo, ¿eh? Priorizar ganar y quiere siempre ganar, eso hay que valorarlo siempre mucho. Y ojo, ¿eh? No siempre los equipos de Miguel Herrera juegan bien, porque yo, por ejemplo, en aquella final de América contra Cruz Azul, en el 2013, no era un equipo que jugara muy bien, pero era un equipo arrojado, un equipo valiente, un equipo que por actitud no le ibas a... O sea, no había rival que le ganara, ¿no? Y al final de cuentas, esa final la gana más por actitud que por fútbol. Correcto. Entonces, por eso te digo, pueden jugar bien o pueden jugar mal, pero la actitud, por lo menos Miguel, como muchos otros clubes en el mundo importantes, no la negocia. Y ya cuando tú vas con actitud, pues vas de gane, ¿no? No quiero decir que los demás técnicos no tengan siempre el deseo de ganar. El valor de Miguel es reconocerlo, ¿no? Es comprometerse siempre a decir, yo estoy aquí para ganar, para ser campeón, y eso hay muy pocos que lo asumen y que lo expresan. Me parece que es uno de los grandes valores agregados que tiene, eso sí, siempre Miguel Herrera. Reacciones previas a la semifinal de vuelta esta noche en el campo de León, donde Tigres llega con ventaja, dos goles a uno. Lo hemos tenido en estas dos fases, los diferentes momentos de los juegos, ¿no? Tantos ir perdiendo 2-0 y el equipo ir a buscar el resultado. Y con ellos mismos, con León, íbamos perdiendo durante un buen lapso del partido del segundo tiempo y el equipo no bajó los brazos. Entonces, con la misma forma iremos. Reitero, ojalá y nosotros peguemos primero, pero estamos preparados para cualquier adversidad. Pues jugar rayando lo perfecto, ¿no? Eso sería la consigna que tenemos todos dispuesta, porque yo sé que la perfección es muy difícil encontrarla, pero si el equipo trata de llegar a esa idea y a esa perfección, seguramente estaremos posesionados para la siguiente semana poder jugar otros dos partidos. Entonces, tendremos un equipo concentrado, metido y que haga las cosas lo mejor posible. Bueno, pues ahí está Miguel Herrera. Hablábamos del peso específico que tiene que tener Miguel. ¿Un diferenciador en cuanto a los otros tres técnicos? ¿Es una ventaja para Tigres a estas alturas tener en el banquillo Miguel Herrera? Sí, claro, claro, porque tienen el banquillo al técnico más experimentado, ¿no? O sea, Colán es nuevo, el caso de Diego Coca, aunque haya dirigido que el fútbol mexicano, no está acostumbrado por lo menos... Ni él ni su equipo, ¿no? Ni él ni su equipo. Es más, yo te digo y te pregunto, ¿tú sabes si Atlas fuera campeón? ¿Dónde sería la celebración? No sé si la tenga, porque después de 70 años, a lo mejor el lugar donde celebraron... Ya no existe. Hace 70 años no existe. Ya es un centro comercial o algo por el estilo. Aunque a mí alguien me dijo que en caso de que el Atlas se coronara, festejarían en la glorieta de los niños héroes, ¿no? No, no en la Minerva como lo hace en Guadalajara. Entonces, sí es un diferenciador, sí es una ventaja enorme. El otro técnico, Lillini, pues sabemos que jugó una liguilla hace justamente un año. Sí, hace justamente un año, pero no, no, no. Miguel Herrera tiene toda la experiencia, tiene 14 semifinales, en siete ha quedado eliminadas, en otras siete... Hay que ver si en esta séptima... Se mete a su séptima final. Sí, ha perdido, pero hay que estar ahí. Y eso solamente lo tiene alguien o está ahí, aunque en finales haya perdido, alguien que es ganador. ¿Es el mejor técnico ya, Miguel, en la historia del fútbol mexicano? No, 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 no. Mexicano, ¿eh? Ah, ok, ok, ok. No, yo en este momento, el mejor técnico mexicano se llama Nacho Ambriz. Es Nacho Ambriz. Nacho Ambriz. Nacho Ambriz. El próximo técnico de Toluca, por ejemplo. Sí, sí, el próximo técnico de Toluca. El mejor técnico mexicano, lo siento como que el más preparado. Me sorprendió que vaya dirigiendo Toluca, ya nos estamos desviando mucho del tema. Sí, el más preparado, pero en el tema, sí, hoy podemos decir que Miguel puede estar ahí, todavía dentro de ese top ocho, quizá, de los mejores técnicos mexicanos de la historia. No, todavía dentro del top tres. Mira, nunca, siempre eso, top cinco, top ten. Bien, ahora tú pusiste top ocho. Sí, bueno. ¿Qué fue esa payasada? Alguien tiene que inaugurar el club, a lo mejor. También, top ocho, Miguel Herrera, ni cinco ni diez, top ocho. Si ves que hay pantallas de cincuenta y cinco, sesenta y hay una de cincuenta y ocho. Correcto, 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 está bien.